Leandro Campos, el de Torquín que llega al primer cajón de largada y está el piloto central, alineación de rectificaciones, Alberti Lucho Franchi, está Gustavo Medina y Javier Fritt contra la pared, Nican Mata, Joaquín Toledo, Rubén Jacob y Claudio Ullman en la segunda fila, se va a largar, largaron! Con Álvarez Neumático, distribuidor oficial Pirelli, buena largada de Leandro Campos, Franchi que corta para meterse por adentro, el de Medano no le alcanza y el de Torquín, es el que maneja la carrera en la recta apuesta y Franchi va a la carga, el tercero Gustavo Medina, más abierto Campos que se calza y por eso Franchi rápidamente captura la primera ubicación, pasa Lucho, pasa Leandro Campos, pasa la máquina de Gustavo Medina y abre mucho y se vuelca, Joaquín Toledo, una lástima solito y solo, se calzó y volcó en la curva uno. Nueva largada para esta quinta serie, con Leandro Campos, el de Torquín, con Lucho Franchi, el piloto central, alineaciones, rectificaciones, Alberti con Gustavo Medina y con Javier Fritz, allá están Mica Mata, ahí llega Rubén Jacob y Claudio Ullman para la segunda largada de esta quinta serie, lo vivimos por el 8.40, alargaron, con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli, primerito con el semáforo Franchi, rojo, 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 qué rápido la pararon, Franchi, sí, 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 sí. ¡Bien! Campos al acuerdo interna, Franchi a tercera fila, está Gustavo Medina y está Fritz, Mica Mata, Jacob y Claudio Ullman, a ver qué hace el último ganador desde la tercera, se va a alargar, alargaron, con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli, Leandro Campos le gana el mano a mano a Medina que le abre por afuera, Fritz se tira para adentro en la tercera ubicación, mientras Franchi ya es quinto peleando con Ullman, viendo a Mica Mata, ¡ay! Rosa la pared, Gustavo Medina que se cruza peligrosamente hacia adentro, Pero lo doma y puede salir en la tercera ubicación Pasa Campos, pasa Flipp, pasa Medina Que viene haciendo dibujos raros con algún problema en ese chasis Y Franchi ya quiere capturar esa tercera ubicación Por ahora no le alcanza Y el tercero es Medina Mientras manda y maneja el ritmo de la competencia Leandro Campos Tarzun, importador, distribuidor, expertos en climatización Se mueve Javier Trieta, la salida de Adol Por eso Medina que se arrima Franchi también está desde la cuarta ubicación A la expectativa, buscando los dos pilotos Al de Torquín, en la lucha por el segundo, tercer y cuarto puesto Ah, Medina, se estira en la curva A tres les pone medio auto adentro Concreta la maniobra a Gustavo Medina Y es el nuevo segundo de la prueba Pasa Leandro Trampo, pasa Medina Ahí va Franchi también tratando de ganar el puesto A Franchi que se cierre, lo logra el último ganador El piloto central alineación, ese es el nuevo tercero Bollete que ni calidad en climatización de viviendas, comercios e industrias Carrera parte para Leandro Campos Que se pega bien a los conos para evitar la zanjita Cuando Franchi hace un semi-trampo, tira dos conos y pierde con Franchi Dibujo raro de Franchi Que no nos tiene acostumbrados en la última vuelta de carrera Nos vamos con Campos a la recta opuesta Con Medina, con Franchi, con Franchi Que tiene dos conos, noche complicada que arranca para Franchi Va a ganar Leandro Campos Va a ganar el doctor Y ganó Ganó Campos, segundo Medina, tercero Franchi ¿Qué más? 30 o'clock conclude la Alexandra ¡Hasta la Rhome! Cuando chega enhorreg度 deises No se puede a ganar tuyun letras Jersey Gracias por ver el video.